Sintonizas youtube.com Proyecto solidero Sintonizas youtube.com Este ritmo tiene bomba Estamos haciendo historia Siempre sencillamente El mas obliado De la unidad de Rosalía Spasalco Como dice que dice Para los sicilienos Solana Calacuaya Y el proyecto sonidero El ama que nos dice Para el sonido en Mayembe Esta noche Venga sabroso y dice Como dice que dice Para el estable sonido mar y sol Las Trancas City Como dice la música es la presa Y la salsa guineo Se preparó fue caballero El ama que nos dice Para los hermanos García En Mayembe Ya sabroso la rueda Venga sabroso y dice Para la esquina del movimiento Nicolás Romero Esos ojos rojos El alta y el guerno Se preparó fue caballero Como dice que dice Venga sabroso Venga sabroso Estamos haciendo el sabor La presencia de Discomóvil Argentina El ama que nos dice Para el güero y el jumpy En el canal y el machicho Mira que bonito es que sabroso ¡Venga sabroso la rueda y el jumpy Se preparó fue caballero El ama que nos dice Para mi carnalito el Miguel Belmón Y sonido Discomóvil Calacoya Fue con la presencia Discomóvil Argentina Desde la tierra bendita de Dios Unidad de Rosario Y la Colona San José mi corazón Se preparó fue caballero Para mi carnalito el Machiconga Donde quiera que se encuentre Para el sonido Chancón Alfredo El Tutus Gaby El Camerenio El ama que nos dice Para los sicilianos Y el marco de Calacoya Que se preparó fue caballero Venga sabroso y dice El ama que nos dice Para la grande la presencia Hoy el jumpy El jumpy El jumpy El ama que nos dice Para el peca Ese es Marcos El Sammy El Lázaro Pérez Toda la banda de Tizapán Para el sonido Sentinela El ama que nos dice Para el DJ Chore Y la Comandreja El Club de Seperté Como dice Que dice Que dice Que dice El ama que nos dice Para Gabriel y Mencidad Y sus novios Rayo Que dice Como dice Venga sabroso Venga sabroso Que se preparó fue caballero Desde la presencia La sangre nueva de Escapotzalco Discomóvil Argentina Dime si señor Si señor El ama que nos dice Para el disco Móvil Para la cuella Ese es el carnalí Del Miguel Esta noche Que se preparó fue caballero Venga sabroso Venga sabroso Y la salsa guineo Vuelamos Estamos haciendo el ritmo Estamos derrochando sabor La presencia Discomóvil Argentina Radio El ama que nos dice Para el H Esta noche Que se preparó fue caballero Mira que sabroso Mira que sabroso Para don Pedro Supertengue El costa viejo También Marisol Y la piel intensidad Esa noche Inferiño Y la poja maguineo Yo me voy para La Habana Y me llevo el traqueteo Inferiño Y la poja maguineo Este ritmo se bondó Y lo bailando Yo lo veo Inferiño Y canto A Baguineo A Baguineo lo traigo yo A Baguineo me rebaló Inferiño Esta noche Quema es Chambaco De Escapacento Y no es Chambaco De Escapacento Discomóvil Argentina Y ya se va a llevar señores, ya se va a llevar ¡Se prepara un juego, caballeros! 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 ¡Bailamos! ¡Se prepara un juego, caballeros! 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 ¡Lo es lo que siguen, caballeros! ¡Vamos de pociséis! ¡Ay mis cosas! ¡Qué cosas! Que nada más que nos dicen para los sicilianos y marcos Para mi carnalito de sonido simple Allí zapas a la cosa Se guía mucho y mirá Y con tu nar Equivarita limpa a la vida Para mi gente de la unidad coser Con su pensamiento loco Cambia líneas como el tren Con su pensamiento loco Cambia líneas como el tren La cosa es romper el poco Y Guajira linda mía A La Habana Yo la quería mucho y mirá Y con tu nar Y con tu nar Y con tu nar Equivarita limpa a la vida Anda, súbelo Oye Agarra el caballo en la mar Te pasame y venga a tomar café Se me fue mi montona linda Se me fue mi montona linda Yo la quería mucho y mirá Y con tu nar Y con tu nar Y con tu nar Cuando salió de mi casa Sin escuchar tu consejo Y con tu nar Y ya sabré la rueda Discolumina Argentina Se me fue mi voz con nariz bandida Se me fue a La Habana Se me fue Yo la quería mucho hoy día Se me fue invadida Se me fue invadida Que nada con noticia para la esquina del movimiento Esos ojos rojos La banda de San Juan Cuando salió de mi casa Ahí está para los sicilianos Dar mi consejo Esa noche Salió de mi casa Sin escuchar mi consejo Le grito adiós, va y viejo Que a tu cabeza no pasa Y la linda mirada Mira que sabroso, mira que sabroso Se me fue Ya la quería mucho hoy día El tema que nos dice para los sicilianos magnéticos Los chicos huevos Mira Se me fue La chinga yo te digo puro feo Se me fue Y barita linda Mira Se me fue Y guajira Se me fue Anda, súbelo Uye Que ya se va el tema que nos dice Agoniza y se va Se me fue Se me fue Mi boncona linda Mira Se me fue A La Habana Se me fue Yo la quería mucho hoy día Se me fue Y guajira Se me fue Mi boncona linda Se me fue Mi boncona linda Se me fue El poderoso Se me fue Cuando salió de mi casa Que me fue Tenés mi chingar Mi consejo Se me fue Cuando salió de mi casa Tienés mi consejo Se me fue Mi boncona linda Yo la quería mucho hoy día Se me fue Mi boncona linda Y la vaca nos dice, para mi carnalito de Machitonga, argentino de corazón, donde quiera que se encuentre. El caballo en la mar de plata me venga a tomar café. Hola mi gente del Brechonormito San Antonio, y Fonavit Norte, Pauquitán y Salim. Yo la quería mucho y mía, y va a gritar, y mi marita linda mía, y con tu nar. Agoniza y se va. Cuando salió de mi casa, sin escuchar mi consejo. Cuando salió de mi casa, sin escuchar mi consejo. Me grito adiós, wey viejo, que a tu cabeza no pasa. Y guajira linda mía, y con tu nar. Ya la quería mucho y mira, a la van a. Se me fue. Y mi marita linda mía, se me fue. Y con tu nar. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Señoras y señores, con el amor de la gente. Es la presencia del mal querido, el más odiado, de la unidad de Rosario de Camposalco. La presencia discommovil argentina esta noche para ti. Los míos, para arrancarles el habla y volcarlos en ti. Hoy voy especialmente a todos mis amigos que nos acompañan. Con un zombi llegando. Con mis grandes compañeros sonideros, sonido Cirley, Maicao, Discommovil, Calacuaya, toda la banda de Atizapán de Zaragoza. Vámonos rápidamente con la siguiente grabación para que todo el mundo agarre a su pareja y se ponga a bailar sabroso. Hoy con la presencia discommovil argentina y la tercera de seis. Muy especialmente para mi carnalito en Machiconga, donde quiera que se encuentre 100% disco móvil argentina. Bailamos el tambor que nos dice. Discommovil argentina. Señoras y señores, vamos a bailar este más abuso. Que se abra esa pinche rueda. El Poder Show Argentina Para la esquina del movimiento, esos ojos rojos y la banda de San Juan. Ya se abre la rueda. Si el cual que me sacas todo el jugo, me vas a manchar. Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar. Como dice que dice. Si el cual que me sacas todo el jugo, me vas a manchar. Como me encanta el pintura guapo, eh. Yo sé que a menudo me voy a desquitar. Ya yo sé que no me quieres. Pero yo sigo vacilando. Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar. Porque tengo la música por dentro y voy a descargar. Como dice que dice. Oye, oye. Yo seguiré. Yo seguiré. El Abraham y el Bresita. San Juan la Rosa. Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar. Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar. Es como en la Argentina. ¡Vaya! Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar. Como dice que dice. Yo sigo bailando. Que bailan con quien? Lleva ya venga conmigo y baila conmigo. ¡El amor que nos dice! Lleva ya venga bargrassar conmigo. Quien sale el definition. Yo sigo bailando conmigo. Para bailar contigo, tu ve. Lleva ya venga para bailar conmigo. Lleva ya venga para bailar conmigo. ¡ЕHHH! ¡Belen, belen, belen! ¡Voy Camilo a Jerusalen! Lleva ya venga para bailar conmigo. Lleva ya venga para bailar conmigo. Que me rompieron mi bote Pero ya sigo a flote, ya tuve Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Terebele Belén, terebele Belén Estamos así del ritmo Estamos derrochando un sabor Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Que los ángeles me llaman Para bailar consigo tú Lleva que nos dice para la banda de Casa Amarilla Colonia Pencil Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Que me rompieron mi bote Pero ya sigo a flote, ya tuve Lleva y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Como dice que dice Terebele Belén Yo sigo con mi baile Lleva y ya venga a bailar conmigo 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 Para el peluso y ya venga a bailar conmigo Unidad, 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 unidad Unidad, unidad Lleva y ya venga a bailar conmigo Y ya venga a bailar conmigo Lleva y ya venga a bailar conmigo Y esta noche la presencia de Discomóvil Argentina Que bonita rueda eh, bailamos sabrosos. Hey, yo sigo bailando, bailo con King Nangotube. Que los ángeles me llaman para bailar contigo, tú ves. Que me rompieron mi bote, pero ya sigo a flote, ya tú ves. Que me llaman para bailar conmigo, que me llaman para bailar conmigo. Terebele Belén, terebele Belén. Yo sigo con mi baile. Que me llaman para bailar conmigo. Y ahí viene la presencia, Gabriel Invencidad. 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 Ese güero, mi canal El Machicho. Ellos son Isomovil de Argentina. Y ahí viene la presencia, Gabriel Invencidad. 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 Gracias.